Nada gano con quererte Si estoy lejos de tu amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero ahogar esta tristeza Entre copas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, tú debes volver Por el bien de los dos Vuelve mujer a calmar y sufrir Viene mi vida Vuelve mi amor a calmar mi dolor De mi alma herida Quiero ahogar esta tristeza Entre copas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, tú debes volver Por el bien de los dos Vuelve mujer a calmar mi sufrimiento Viene mi vida Vuelve mi amor a calmar mi dolor De mi alma herida Nada gano con quererte Nada gano con quererte Si estoy lejos de tu amor Te quiero besar, te quiero besar Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, tú debes volver Por el bien de los dos No quieroorman No quiero esperar, tú CNN No quiero esperar, tústedes devoir No quiero esperar, tú бел anos No quiero esperar, túบって No quiero esperar, tú No quiero esperar, tú